¡Eso está mal! Noticias RCN con Jessica de la Peña Joana Amaya y Javid Palacio Hola, buenas tardes, bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. Atención, que hace unos minutos fue capturado el falso fiscal del caso Pedro Aguilar. El hombre, identificado como José Edilberto Parada Barbosa, se presentó en audiencia y avaló la libertad del líder camionero vinculado al cartel de la chatarrización. La abogada de Aguilar también fue capturada esta mañana. El coordinador de jueces del Complejo Judicial de Paloquemado explicó por qué pudo ocurrir este insólito error. La abogada penalista Diana Sara En mayo ¿Crees que puedes destruir? Mira Noticias RCN con Diana Mina y Juan Eduardo Jaramillo Seis de la mañana, tres minutos. Gracias por continuar con nosotros, por madrugar con nosotros. Se conocieron videos de los momentos previos al accidente de tránsito en el que murieron tres jóvenes en la autopista norte de Bogotá. Las imágenes revelan la alegría del grupo luego de la ceremonia de grado de Irlanda Meléndez y el paso del mismo vehículo posiblemente metros antes del impacto que les costó la vida. Tenemos que estar El crimen ocurrió en Ciudad Bolívar. El patrullero de la noche habló con uno de los testigos y sobrevivientes a la balacera, Wilder Méndez, que le dijeron buenos días. Andrea Televidentes, muy buenos días. Como usted lo dijo, hablamos con uno de los testigos y sobrevivientes a 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 los testigos. Gracias por continuar con Noticias RCN, líder en noticias. Los derrumbes en la vía ya no tienen otro capítulo dramático. La familia damnificada en Guayabetal, Cundinamarca, por las fuertes lluvias. Noticias RCN llegó hasta el coliseo de ese municipio donde permanecen 256 personas a la espera de ayuda. El agua arrasó con sus casas y fincas. Pero en la vía se evidencia la magnitud de la emergencia. Un gigantesco derrumbe en el kilómetro 59 dejó bloqueadas siete veredas de ese municipio. Y allí está el patrullero RCN, Efraín Arceola. Buenas tardes. ¿Qué tal? El reino del planeta de los simios, ya en cine. Noticias RCN con Diana Mina y Andrea Bernal. Bienvenidos a Noticias RCN. Estas son horas cruciales para la vida de Lucía, la niña de 13 años que necesitaba una completa operación en el corazón. Hoy, ocho días después del traslado desde Medellín, asumido por la EPS Comeba, Lucía completa 12 horas en el quirófano para poder seguir soñando. En RCN contigo, la solución. Vamos a buscar a Manga Rocío.